Estos son sistemas de ecuaciones lineales x igual a menos 2 igual a 1 Venga, una ecuación puede ser 2x menos 3y igual a menos 7 y 3x menos y igual a Uy, da lo mismo que casualidad no quiero que dé lo mismo para que no os creáis que tiene que dar lo mismo bueno ese sistema en este sistema primero solo sabemos hacerlo por sustitución que incógnita puedo despejar que me resulte más fácil la i de aquí pero, ojo cuidado para despejar la i de aquí que tengo que hacer yo puedo hacerlo de dos maneras voy a ir primero por la difícil que sería pasar el 4x restando y ahora uso el truco del almendruco ¿cuál es el truco? que yo puedo hacer lo mismo en las dos ecuaciones yo lo que hago es cambiar de signo las dos ¿por qué? porque puedo hacerlo siempre puedo hacer lo mismo la misma operación en las dos ecuaciones quedaría que i es igual a 9 más 4x es trabajo para nada yo prefiero menos i pasa aquí como más i menos 9 pasa como 9 y menos 4x como más 4x es lo mismo pero a mí me parece esto más elegante ¿cuál os gusta más? bueno que es es directo ahora me cojo la otra ecuación que es esta y en esa donde pone i no voy a poner i voy a poner lo que vale i y vale 9 más 4x entonces me queda 2x menos 3 por 9 más 4x igual a menos 7 y ahora me queda una ecuación con una incógnita que ya sé hacer queda 2x ojo con el signo menos por más menos 3 por 9 27 menos por más menos 3 por 4x 12x de aquí queda 2x menos 12x igual a menos 7 transponiendo más 27 es decir menos 10x igual a 20 y el menos 10 y el menos 10 pasa dividiendo con lo cual x vale menos 2 fácil fácil o no y ahora si x vale menos 2 puedo sacar i de aquí como i es igual a 9 más 4 por menos 2 me queda que i vale 9 menos 8 es decir que i vale 1 pim pam pim pam como i Gracias.